Hola, me llamo Ade Marlo y vengo a contaros cómo es un día en la vida de una persona con fibromialgia. Fibromialgia es una enfermedad que cuando te dicen que la tienes no sabes ni pronunciarla, con lo cual imaginaros cuando te dicen tienes una enfermedad, no sabemos ni pronunciarla bien y tienes que convivir con ella para siempre. ¿En qué consiste, doctor? En que te va a doler todas las partes de tu cuerpo hasta el día en que te mueras. Eso es la fibromialgia básicamente. Os iba a contar cómo es el día entero teniendo fibromialgia, pero para empezar el día hay que levantarse de la cama y para levantarse de la cama con fibromialgia hay que tener muchas ganas. Normalmente cuando estás dormida el dolor o bien no te ha dejado dormir o bien te despierta entre la noche. Lo que me suele suceder a mí es levantarme con un dolor brutal en las piernas que casi no puedo ni mover. Me asusto muchísimo con el despertador y suelo dormir con los brazos debajo de la cabeza, por lo tanto cuando me levanto están completamente dormidos y cuando tengo que coger el móvil para apagar la alarma no puedo ni cogerlo por los brazos. Y cuando me levanto me suele pasar otra cosa cuyo término médico desconozco pero que yo llamo el cerebro torcido. Porque yo me he puesto de pie pero mi cerebro todavía no. Entonces me teníais que ver por la mañana con el dolor de piernas, con los brazos dormidos, con el cerebro todavía torcido yendo de un lado para otro. Y eso es simplemente levantarse de la cama. Tienes que desayunar, tienes que vestirte y arreglarte, valorar si ese día tienes demasiada cara de enferma como para maquillarte o para maquillarte más todavía y salir a tu trabajo. Porque recordemos que en un sistema capitalista, por muy enferma que estés, tienes que trabajar. Si no produces, no existes. Cuando vas a tu trabajo, si tienes mucha suerte y trabajas en una zona cercana a donde vives, puedes ir en transporte público, es decir metro o autobús, sin tener demasiadas complicaciones. La mía suele ser no tener un sitio para sentarme, dejar que todas las ancianas y ancianos se sienten porque eres una ciudadana ciudadana ejemplar. Y tú, con un dolor en la espalda, empieza como un cosquilleo, empieza como estoy detrás de ti. Empieza a subir por toda la espalda, te empieza a apretar el pecho, empiezas a marearte, te falta el aire, pero eres la chica con el pelo rosa en el metro, nadie te va a dejar el asiento. Entonces, hasta que puedes llegar, frenazos en el autobús hacen que se te queden los hombros más sueltos, que vamos, y puedes llegar a tu trabajo en un tiempo más o menos adecuado. Si te ha pasado como a mí, has tenido que trabajar en Alcalá de Henares y yendo en transporte público, es decir, tren, vas a tener otra serie de complicaciones que son menos dignas a la hora de contar. Colon irritable, ¿sabéis lo que es? Sí, tenemos muy mala leche y nos cagamos por la patilla, colon irritable. Cuando desayunas, esto lo explica muy bien Maite Galeano, aunque no nos caiga muy bien, pero lo explica fenomenal. Jorge Javier, yo desayuno y tengo que ir corriendo al baño porque me lo hago encima. Pues así vivimos las personas con colon irritable. Tenemos que ir corriendo al baño porque realmente te lo haces encima. Pero imaginaros, como os decía, que trabajáis en Alcalá de Henares, tienes que llegar desde tu casa hasta Atocha, en Atocha coger ese cercanías eterno y llegar hasta tu puesto de trabajo. Me conozco todas las estaciones que hay entre Atocha y Alcalá de Henares y os podría decir en cuáles se caga mejor. Ninguna. Y eso contando con que te pase en Renfe, porque si te pasa en el metro, vuela, pero no vuela solo el metro, lo que vuela es tu intestino. Primera entrevista de trabajo de mi vida. Me quedo en casa de mi hermano porque él es el que me va a acompañar a la escuela donde me iban a hacer la entrevista. Efectivamente, desayunamos y ya os he contado lo que pasa cuando desayunamos. No me dio tiempo a hacer todo lo que tenía que hacer antes de salir de casa. Entonces nos metimos en el metro y los sudores de la muerte se apoderaron de mí. Me empezaron a retortijones y yo solo podía ir agarrada en el metro esperando no marearme. Yo solo veía a negro, no era capaz ni de ver los nombres de las paradas. Mi hermano estaba a mi lado riéndose todo el tiempo, muchas gracias colega. Y ya cuando por fin conseguimos salir a la superficie, yo iba al borde del colapso intestinal, me dijo mi hermano, entra en un bar, disimuladamente pide una botella de agua y pasas al bar. La idea era, hola, ¿me pones una botella de agua? e ir al baño. Lo que sucedió en realidad fue, ¿me pones una botella de agua? Después, cuando llegas a tu puesto de trabajo, yo soy maestra, entonces más o menos lo puedes llevar, aunque sí que es cierto que el nivel de ruido que manejamos en los colegios es increíble. Y por mucho amor que te estén demostrando los niños, no dejan de demostrarte lo gritando. Entonces el dolor de oídos y de cabeza que se va formando desde las 9 de la mañana hasta la hora de salir es bastante complicado. En el trabajo, a mí lo que más me preocupa o lo que la fibromialgia más determina, no es mi relación con el alumnado, ni con el currículum, ni con todo lo que es el trabajo, sino mi relación con los compañeros y compañeras. Te levantas una mañana, te miras al espejo y dices, joder, tiene mala cara, ¿no? Estoy horrorosamente enferma, voy a maquillarme para disimular todo eso. ¿Por qué? Porque cuando llegas al cole siempre va a haber alguien que te diga, ¡uh! Tienes muy mala cara. Entonces, claro, tienes que jugar con el me maquillo o no me maquillo. El problema es que nunca sabes cuándo te van a decir que tienes muy mala cara. Cuando llegas a casa, después de trabajar, lo último que quieres es limpiar y lo último que quieres es recoger. Entonces, el sofá pasa a ser tu mejor amigo y tu peor enemigo, porque amigos, amigas, no hay sofá cómodo. No existe, no lo busquéis. El periculo que enseguimos las personas con fibromialgia, cuando empezamos a decir, me duele aquí o me duele allí, es bastante largo y tortuoso. Porque cuando tú dices que te duele aquí y aquí y aquí y aquí y aquí y todas las partes de tu cuerpo te duelen cuando eres pequeña, la respuesta que sueles recibir de tu entorno es, no, ¿cómo que no? No te duele tanto. Entonces, minimizan las experiencias de niños y niñas y adolescentes y sobre todo de mujeres. Porque si eres una mujer, recuerda que da igual lo que te duela, les da lo mismo. Cuando empiezas a ir al médico a decirle que te duele en una parte del cuerpo determinada, pueden empezar más o menos a mirar si por ahí hay algo, pero cuando el dolor está en general, pasan de tu culo en general. 26 años tenía yo cuando por fin me diagnosticaron la fibromialgia y llegaba con dolores desde... ¿Qué puedo recordar? Llegas a la consulta del médico o de la médica y después de un montón de días discutiendo de si es verdad que te duele o no te duele, acabas llorando en la consulta, pues nada, estaré loca, me lo estaré inventando, pero a mí me duele. Cuando consigues decirlo llorando, cuando consiguen verte destruida, es cuando quizás te empiezan a tomar más en serio, quizás algún médico o alguna médica ya te diagnostique fibromialgia y cuando consigues ese diagnóstico llega esa luz al final del túnel. Habrá tratamiento, habrá algo que podamos hacer. Quedan en alta porque como es una enfermedad crónica no hay seguimiento. Claro, precisamente porque es crónica debería irse a irme. Pues no, te dan en alta, te dicen, no, si puedes paliar los dolores con antidepresivos, con antiepilépticos, con tranquilizantes, es mentira. No quitan el dolor en ningún caso y lo único que te crean es una adicción, que qué quieres que te diga para tener que ir a la farmacia, a lo mejor me voy a las barranquillas. Pero bueno, vete tú contándole a alguien que consumes cannabis medicinal, aceite de CBD o infusiones o cremas hechas también de cannabis. No hay quien no te mire que parezcas el hijo problemático de Bob Marley. Convivir con la fibromialgia significa también convivir con la mentira y con la exageración, que es lo que siempre se nos ha achacado a las personas con fibromialgia. O bien que mentimos o bien que exageramos mucho lo que nos está pasando. Otra cosa que me encanta de tener fibromialgia y la GT es no te quejes tanto o lo que tienes que hacer es. Personas que no tienen la enfermedad, personas que no saben qué se siente al vivir con ella, te dan lecciones de lo que tienes que hacer o te explican que si te quejas es cuando peor estás. A los Mr. Wonderful de la vida os digo, dejadnos en paz. Sabemos perfectamente lo que nos pasa, sabemos perfectamente lo que podemos hacer para sobrellevar mejor nuestro día a día y no necesitamos que cuñadísimos varios nos inunden a diario. Bastante mal lo pasamos nosotras. Que como decíamos antes, es convivir con el dolor de una forma diaria como para encima convivir con los bocachanclas. Espero que os haya gustado este vídeo, que os planteéis que existen enfermedades que no conocemos y que existimos personas que convivimos con el dolor a diario y que tenemos que lidiar con ello. Pedimos un poquito más de investigación porque hay poquísima y no llega a las consultas. Y pedimos caso, pedimos que se nos haga caso, que podamos quejarnos abiertamente, porque quejarse no es malo, si nos quejamos es cuando nos vais a empezar a ver. Y os pedimos empatía hacia las personas que tenéis alrededor y que se quejan constantemente de sus dolores, porque les duele. ¡Gracias!